que está observando... ¿Usted me dijo Nanía, Rodríguez? ¿Cómo? Usted me dijo Nanía, había incorporaciones de cara nueva ¿Quién mejor que el director deportivo del club? ¡Excelera! Sí, lo tengo acá, lo del mío Bueno, hoy lo presentamos Para la audiencia de la 12 de la noche para todo el mundo de Chicago en radio El director deportivo de Nueva Chicago, Alejandro Nanía para que nos comente un poco cómo fue el mercado de jueces y los refuerzos y bueno, la cara y lo que se viene para Nueva Chicago en este 2023 ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día Hola, qué tal, buen día para todos Bien, bien Bueno, Fabi, estás acá en vivo con Alejandro si querés hacer una consulta desde el estudio Sí, sí, la primera consulta mismo también la podés hacer vos si querés no hay problema es esto, qué balance hace del mercado de pases en el que se fueron tantos jugadores y vino también una cantidad tan significativa a este Nueva Chicago 2023 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos, Alejandro? Bien, bien, todo bien No, mirá, el balance un poco cuando asumimos creo que lo dijo en ciertas notas el director técnico era un poco cambiar la energía del club hace un par de años que venimos peleando en los últimos lugares y bueno, había que hacer un cambio bastante drástico y bueno, se tomó la decisión de cambiar bastante el plantel y tratar de dejar a los jugadores bueno, que nos servían a nosotros funcionalmente a lo que queríamos a lo que queríamos o al perfil y bueno, y también por otra parte se fue a buscar de la misma característica o sea, de los que nos gusta a nosotros a la dirección deportiva y al entrenador Alejandro ya que nombrás al entrenador la consulta que te quiero realizar es la siguiente es ¿por qué elegiste a Tomás Zarrotea? ¿cuáles son las cualidades las virtudes a través de las cuales vos decidiste contratarlo como entrenador de Nueva Chicago para este 2023? teniendo en cuenta le contamos también a la audiencia del Mundo Chicago aquí en Radio Interactiva que bueno, tiene experiencia ha dirigido por ejemplo en Real Pilar tiene también una experiencia en Chile pero bueno ¿por qué vos lo elegiste? ¿por qué? porque para él es un salto muy grande ¿no? de la primera B metropolitana primera C mejor dicho a la primera nacional sí, bueno como decimos igual muchos técnicos también que dirigieron primera división como el huevo rondina y otros tantos salieron de de categorías muy abajo y en algún momento creo que hay que darle una oportunidad es un muchacho muy preparado que trabajó como dije siempre le hizo los informes a Bielsa en Francia trabajó con Macaya Marque en el mundial 2018 haciendo los informes da clase en la escuela de técnicos es un yo lo conozco muy preparado tiene el el estilo que nos gusta a nosotros y una de la parte que que no está contaminado me parece en este ambiente que que muchos de los últimos técnicos que vinieron o sea venían a a buscar el sueldo y nada más por más que tengan un nombre o o lo que sea que hayan hecho carrera me parece que que como que no no les importaba nada o sea o sea como que no sentían o sea terminaban de o sea perdían acá en Chicago y ya conseguían club en otro lado y me parece como dijiste vos para él él se juega un montón de cosas y eso ese hambre es lo que buscamos nosotros ahora no solo él se juega mucho vos también te jugás mucho en este regreso al club para vos digamos también es una oportunidad vos viniste también de cumplir una función similar en Barraca Central volvés a Nueva Chicago club en el cual dirigiste bueno pasaste por varios varias funciones ¿no? inferior reserva dirigiste Primera División en Primera A dirigiste también en la B Nacional en su momento digo también para vos es una gran oportunidad ¿no? esto sos consciente también de lo que se está jugando en Chicago porque el equipo viene de varios años en los últimos lugares y salvándose del descenso ya sea por la pandemia o por decreto de la AFA o si no como fue en la última temporada en la temporada justamente en la en la anteúltima fecha ante Quilmes sí, sí como decís vos o sea conozco muy bien el club desde el 2001 que tuve ahí con Vega y Traverso también en Cuerpo Técnicos con Pablo Guedes con Tabruna tuve en Tres Ascenso trabajando con ellos también dirigí Primera División cuando no no fue bien el escenso así que el club hace 20 20 y pico años que lo conozco a la perfección estando y no estando o sea soy del barrio ya conozco todos los rincones de acá y sin duda que es un desafío lindo y bueno pero vinimos a hacer las cosas serias de ordenar un poco de cambiar la imagen del club que la verdad que en este mercado nos costó mucho ser jugadores porque no o sea tanto como decimos que peleamos mucho las posiciones de abajo y también en el club nacional estábamos medio a lo tubo entonces creo que hoy la comisión ya tuvo dos años de experiencia este es el tercer año y bueno se apostó a hacer las cosas bien sirvieron muchas cosas de experiencia para no volver a repetir eso así que esperemos armar un equipo competitivo que era lo que queríamos y bueno después estos futbol y se verán la posición que terminemos pero no tengo duda que mejoramos para bien de lo que fue los años anteriores charlamos con Alejandro Nani el secretario deportivo del club coordinador del fútbol profesional aquí en Radio Interactiva la 1290 en Mundo Chicago y la consulta es la siguiente todavía el mercado del pase está abierto hay posibilidades de sumar algún futbolista más y también a la vez alguno que se vaya yendo porque el plantel tiene muchísimos jugadores entonces teniendo en cuenta la palabra de Tomás Arrotea en su presentación que quería trabajar con 28 o 30 jugadores aproximadamente quizás haya alguna depuración más no, no creo que ya estaríamos completo estamos esperando un chico que al final no un chico berrondo que al final se fue a Racing de Córdoba porque lo quería a Talleres de Córdoba y bueno había que poner una plata que nosotros no teníamos para sacarlo pero ya si no nos viene ese jugador creo que no traeríamos manada se incorporó bien dos jugadores propuestos para que peleen la posición que era lo que queríamos yo creo que estamos bien y después con el trabajo y algunos chicos tenemos bastantes jugadores con los chicos que firmaron un contrato nuevo que muchos aprovecharon la oportunidad que son los que están jugando ahora en el segundo en el segundo bloque este y bueno algún otro bajará a reserva que está que fue lo primero que dije que la reserva esté en la cancha continua de la primera para que para que haya una unión entre la primera y la reserva y que los chicos lo miremos todos los días y que interactúen también con nosotros no porque bajen en reserva es que van a estar ahí quizás esto es semana tras semana y van a subir y bajar de acuerdo al nivel que tengan así que si la idea es trabajar con menos profesionales pero pero no no tanto ya me parece que estamos ahí en la cantidad de 30 profesional mencionaste recién que en el mercado de pases buscaron dos futbolistas por puesto mi pregunta va referida al arco Chicago tiene mejor dicho un gran proyecto que es Augusto Gottini y que tuvo la posibilidad de atajar durante la temporada pasada y teniendo en cuenta las palabras del presidente Hugo Bellón desde su asunción siempre dijo que había que darle pista ahora la consulta es esta frase de Bellón se contrapone con el mercado de pases porque han traído dos arqueros uno recontra experimentado formado en las inferiores del club que es Daniel Monchor y el otro es Facundo Ferrero de Sarmiento o sea acá es donde a mí me hace ruido el hecho de hasta dónde está no sé cómo fue la charla que tuviste vos con la comisión directiva pero el hecho de por ejemplo algún proyecto como Bottini ve que tiene menos chances porque claramente en los amistosos siempre atajaron como titulares tanto Ferrero o Monchor sí no es que tiene menos chances todos los arqueros se iban a ver en la pretemporada y de ahí arrancaban todos desde el mismo lugar o sea no es que tenga menos chances y bueno sí pero esto depende de cada uno como lo mire de que es un proyecto o no es un proyecto eso depende de de quien lo diga y no sé para nosotros hoy por hoy por lo que vimos está un escalón más abajo de los dos arqueros que trajimos entonces o sea atajar por atajar porque sea del club me parece que no acá cuando vinimos cada cual se tiene que ganar un lugar lo mismo que los chicos de inferiores del club si están mejor de la gente que se trajo y jugarán ellos que es mejor para nosotros de ponerlo jugador y de venderlo pero tirarlo a la cancha por tirarlo no tiene sentido Alejandro por último para preguntarte Gonzalo Aguirre tuvo su participación con la selección de Perú en el Sudamericano Sub-20 de Colombia ha tenido muy buenos rendimientos ya ha terminado su participación porque Perú quedó eliminado cuando se reincorpora no sé si va a tener vacaciones por eso te pregunto si se va a reincorporar en esta semana y qué idea y qué plan tienen ustedes con Gonzalo Aguirre no no es jugador del club y cuando termine la participación tendrá que volver a Chicago así que la verdad que no sabría decirte cuándo cuándo vendría pero apenas el nivel y después se pondrá la orden del director técnico y nada forma parte del plantel como lo venía haciendo bien ahora ustedes lo observan ya sé que esto es más para el técnico pero te pregunto a vos como un tipo conocedor del fútbol lo ven más como un volante central como un medio campista interior no no para nosotros tiene que jugar un poco más arriba o sea no como un volante central no lo vemos bien y por último la selección tenemos a Chicago en este momento bien quien lo hizo Martín le interrumpimos a Alejandro Lautaro 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 Perdón me confundí yo el apellido por último hay un juvenil de Nueva Chicago que se unió aparentemente a la selección juvenil de Guatemala Hendrick Díaz me podés comentar algo sobre esta situación si es así si está bajo observación sorprendido la niña si se ha prendido por el tiempo no estaba enterado del tema bueno hay una posibilidad sobre todo en los medios de Guatemala hablan de un futbolista Hendrick Díaz que bueno que aparentemente se sumaría a la sub-20 y que está en observación acá en Nueva Chicago por eso preguntamos bueno si Ale no lo sabe directamente bueno averiguaremos más adelante veremos como pasan los días y a ver que si acá en el plantel de primera no no estaría el chico claro bien bueno Alejandro te queremos agradecer por este rato con Mundo Chicago vamos a tener muchos contactos muchas charlas durante todo este 2023 así que agradecerte por este tiempo y por responder sobre todo todas las consultas que nosotros te hicimos así que gracias y lo mejor para este 2023 bueno bueno buen año ojalá que sea un buen año para todos y bueno y pongamos a Chicago donde se merece que tiene que ser un grande de la categoría así que a disposición y bueno un abrazo bueno ahí pasaba Alejandro Nanía está ahí en el móvil de Mundo Chicago junto a Martín Pereira la verdad Martín extraordinario laburo ahí informando sobre lo que está pasando con los partidos que está jugando contra Progreso de Uruguay y también ahí con la nota a Alejandro Nanía la verdad muy cordial muy atento Alejandro en atendernos estamos en la mitad del segundo partido para un secretario técnico para un director deportivo mirar estos partidos requiere de mucha atención y bueno él tuvo la experiencia de charlar un rato con nosotros para que la gente más que nada conozca qué más refuerzos y de qué manera se está trabajando en el departamento de fútbol profesional Martín ¿sabés qué? ¿sabés que llegó el tiempo? porque estamos bastante pasados ¿qué tenemos que hacer ahora? irnos a la tanda exactamente a la primera tanda comercial de este 2023 de Mundo de Chicago agradeciendo como siempre a todos los auspiciantes que hacen que nosotros estemos acá en vivo todos los sábados a las 11 así que tanda comercial y enseguida mucho más Mundo de Chicago como siempre acá en la 1290 Radio Interactiva Mitre